¿Qué es lo que estamos buscando es administrar el flujo de personas hoy en este contexto de pandemia para garantizar el distanciamiento social? Y en el futuro mi desafío es que este sea un nuevo paradigma del transporte público ferroviario, que aquellos que somos usuarios del Sarmiento y que en algún momento en lo personal yo he sido muy usuario del Sarmiento, uno llega a la estación y el primer tren que llega se sube, esté como esté. La verdad que eso quiero, en lo que me toque a mí de gestión al frente de trenes argentinos, dejar un cambio positivo para el usuario y que uno pueda saber a qué hora tiene que ir a tomar el tren, y no que por ahí en muchos casos los que no tienen conocimiento de los horarios, llegan a una estación esperando el primer tren y por ahí ese tren todavía le faltan 30 minutos para llegar, y no era necesario que ese pasajero tenga que estar esperando tanto tiempo dejando de hacer otras actividades de su vida. Entonces creo que este sistema apuntamos a que sea una nueva herramienta que beneficie a los usuarios de trenes. Bien, repasamos, es obligatorio para aquellos pasajeros que circulan o que utilizan el tren Sarmiento entre las 6 de la mañana y las 10, en el sentido 11, perdón, Moreno 11. Exactamente, tanto todas las estaciones intermedias para ir en sentido a capital, digamos si hay un usuario de tren que vive en Moreno y trabaja en Morón, tiene que hacer la reserva con anticipación si toma un tren entre las 6 y las 10 de la mañana. A través de la aplicación reserva tu tren, que la pueden descargar en su celular, si tienen espacio, si tienen posibilidad de hacerlo o si desean hacerlo. Para los dos sistemas operativos, para Android y para iOS. Exacto. A través de la página web, trenesargentinos.gov.ar, o si no a través del call center de trenes argentinos, es 0800-222-8736, y de esta manera pueden realizar la reserva con 5 días de anticipación, o sea la pueden hacer o para el próximo tren inmediato, estando ahí en la estación en ese horario, o 5 días posteriores pueden también estar reservando los trenes.